Seguramente te pasó varias veces cuando eras niño, que veías una caricatura y querías vivir como tus personajes favoritos, en la casa de los supersónicos, los pica piedras y hay gustos para todos, la casa de O.P. o incluso la de los Simpsons. Todos en algún momento quisimos vivir en una piña debajo del mar, como Bob Esponja. A continuación verás algunas casas que su construcción se inspiró en varias de nuestras caricaturas favoritas. Vamos con el video. 1. A todos nos encantó la película animada de Disney Pixar, O.P. una aventura de altura, y sobre todo la casa colorida, pequeña en la que Carl y Ellie pasaron sus vidas juntos, pero resulta que unos constructores emprendedores decidieron recrear la misma casa en Harriman, Utah, Estados Unidos, y se vendió a un costo aproximado de 400 mil dólares, lo suficiente para cubrir su construcción. 2. Si te gustaba esta entrañable serie animada de los pica piedras, entonces te encantará esta casa homenaje en la vida real, que por cierto, es bastante cara. Se trata de una villa totalmente personalizada que tiene un costo aproximado de 3.25 millones de dólares, pero incluso el interior de los muebles está hecho a medida. Por desgracia, esta increíble casa no viene con dinosaurios ni mamuts para hacerla aún más atractiva. Pero bueno, para estar inspirada en personas que usaban estos animales como electrodomésticos, no está mal. 3. Barbie abrió su nueva casa de los sueños a los visitantes en el año 2013, con 930 metros cuadrados, con un armario gigante, dormitorio, cocina y mucho más. Solamente hay dos casas como esta en el mundo, y la otra se encuentra en Berlín, Alemania. El edificio incluye habitaciones llenas de muñecas Barbie a lo largo de los pasillos, personal para guiar a los visitantes y muchas características interactivas. 4. Esta bonita casa se encuentra en la feria de Disney, y lo cierto es que este es el paraíso de todos los amantes de estos personajes característicos. Y por si fuera poco, a diferencia de la casa de Mickey, la de Minnie te permite sentarse en sus peculiares sillas y abrir la nevera, algo que les encanta a los niños. 5. Todos sabemos que Hello Kitty es probablemente el gatito más famoso del mundo, y los aficionados no dudarán en acudir a esta casa controvertida en hotel con temática a este dibujo animado. Está completamente pintada de rosa, y aunque hay más de una casa de Hello Kitty, una de las más importantes se encuentra en Tapei, Taiwán. Existe otra en Shanghái, con interiores temáticos y un exterior encantador, que volverán loco a cualquier aficionado. 6. Esto es parte del Observatorio de Cointy, construido por la Universidad de Leija a finales del siglo XIX, y está situado en Bélgica. Esta zona en concreto luce exactamente como el Planet Express de Futurama, y se planeó la renovación del edificio, pero no se sabe si adoptará un look más futurista al estilo de Futurama. 7. El domicilio con forma de piña fue ideado por Nickelodeon. En el interior hay 457 metros cuadrados de objetos pintorescos y dos dormitorios. Viene realmente completa, con un sillón inflable, un teléfono con forma de concha, un televisor con forma de casco de buceo, y una réplica de tamaño natural de Gary. Y por supuesto, esto significa que el estilo de vida de Bob Esponja no es barato. Vivir en la piña te costaría unos $3,800 dólares por noche. 8. Esta casa es una réplica exacta de la casa de los Simpsons. Se ve exactamente igual que la versión de la caricatura por dentro y por fuera. Se ubica en Henderson, Nevada, y está evaluada en $120,000 dólares. Sin embargo, no fue construida por un fan de la familia amarilla. Se construyó para ser usada como un premio de un concurso patrocinado por Pepsi y Fox. Estas han sido las 8 casas reales inspiradas en dibujos animados. Espero te ha llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.